La primavera ha llegado a la ciudad, pero en otras regiones europeas el invierno da sus coletazos finales. Así ocurre en la zona subalpina de la Selva Negra en Alemania, donde aprovechando las últimas nieves se ha celebrado una carrera de trineos. En tiempos no muy lejanos, estos perros eran imprescindibles en las exploraciones polares. Sin embargo, desde hace algunos años, explorar el polo dejó de tener mérito, y todas estas razas, especialmente adaptadas para el frío, entre las que se cuentan los amoyedos, los siberianos y los malmutes de Alaska, son utilizados en otros menesteres, como por ejemplo en estas competiciones. Los perros van contentos porque es un hecho comprobado que les gusta colaborar con el hombre. En este caso concreto, se les había clasificado por categorías en relación con sus razas y equipos, y todos cumplieron bien, aunque como es lógico, hubo un grupo vencedor. Los perros siberianos cubren una distancia de 7 kilómetros en tan solo 13 minutos. Un buen esquiador necesita media hora para hacer lo mismo.